Música Buenos días Para mí es un gusto estar con ustedes en este momento Como ustedes ven estamos en una actividad muy importante Todos los que estamos aquí somos profesores, estudiantes de la licenciatura de educación especial Estamos celebrando nuestros 50 años Mi nombre es Omar Romero, yo soy profesor sordo de la licenciatura y de la universidad Este año, digamos que todo el año va a ser conmemorativo de esta celebración Entonces el día de hoy iniciamos con una actividad lúdica En donde todos los estudiantes de la universidad puedan ser partícipes de estas actividades La corporación Transiciones Crecer y la universidad pedagógica Tienen un convenio interinstitucional Y pues tenemos espacios en los que los jóvenes del programa Que son jóvenes con discapacidad intelectual Hacen prácticas sociolaborales Asisten a algunas clases de la licenciatura en educación especial Y siempre hemos sido como convidados a participar en espacios propios de la licenciatura Y de la universidad en general Y vengo con mis compañeros o con las profesoras para divertirme en varias actividades O salidas pedagógicas Y por eso estoy aquí en este momento en la universidad pedagógica Estos 50 años son muy importantes de celebrarlo Porque ha sido un trabajo de impacto A través de la formación de los estudiantes A las personas con las que han trabajado A los niños con discapacidad A sus familias A toda la comunidad con la que la educación especial ha tenido relación en estos 50 años Es necesario reconocer y valorar La labor de profesores comprometidos con el trabajo educativo De estos grupos poblacionales Quienes pusieron toda su tenacidad Su fuerza y su conocimiento Al servicio de un proyecto Del cual hoy vemos sus frutos Y que permite mirar con optimismo el futuro En pos de la consolidación De una escuela en la que todos quepan De una escuela en la que nadie sobre Y de una escuela que acoja con solidez El desarrollo educativo de personas con discapacidad Nuestra licenciatura tiene como rasgo distintivo Ser un programa líder de pregrado en Latinoamérica Que toma como base el pensamiento crítico Para la formación y atención de las personas con discapacidad Y con capacidades y talentos excepcionales A todo lo largo del ciclo vital Hoy nos sentimos muy felices como programa De hacer parte de la Universidad Pedagógica Nacional Institución de Educación Superior con Acreditación Institucional Y de poder celebrar con la altura que se merece Estos 50 años De esta manera damos inicio al año de la educación especial Y a los 50 años del programa Invitando a toda la comunidad educativa A participar de nuestra celebración Muchas gracias 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 Gracias